Vamos a presentar el proyecto Educador Digital. En esta etapa soy educador, haciendo esta innovación en este nuevo proyecto. Para eso nuestro objetivo es el uso de los recursos educativos libres en dispositivos Android en el aprendizaje de los contenidos del primero de secundaria de la unidad educativa Mariano Justiniano Orbe. Tocando esto porque vamos a implementar en realidad por la dificultad económica, tal vez los estudiantes en realidad de acuerdo a encuestas no pueden acceder a un dispositivo más amplio como una computadora. Entonces el internet también es una dificultad, pero los dispositivos Android que normalmente todos, casi en su mayoría los tienen, pueden acceder y a partir de eso vamos a ir realizando las actividades correspondientes que se van a ir dando en el transcurso de toda esta parte. Entonces para esto no solamente voy a utilizar el Classroom como una parte de introducir a los estudiantes y formalizar digamos algunas estrategias, sino más allá voy a utilizar el WhatsApp como una fuente grande de lanzar mi información, videos y de ahí utilizar estas reas, que por ejemplo voy a utilizar el Kahoot, el Kisys, el Edpuzzle para que puedan los estudiantes tener una parte interesante también que no se aburra, que sea gamificado un poco la parte del aprendizaje. Para esto es lo que tenemos que continuar con todos estos gráficos.